Y esta es la historia que le pasó a un amigo de un amigo. Papi me dijo que era amor, un día iba a tocar mi puerta. De noche llora de la pierna, y quedó la casa desierta. A mi hijo que a la vecina, le parezco muy amoroso. Tome coraje y fui a buscarla, y resultó que tiene esposo. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperaba mi media naranja, y como no me gustan de amarillas compre un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperaba mi media naranja, y como no me gustan de amarillas compre un par. Mi abuelo dijo que para tenerla, debo comportarme como un superhéroe. Y los bomberos llegaron a tiempo, porque estuve a punto de saltar de un puente. Mi tío dijo para conquistarla, debes tener mucha plata en la billetera. Entonces fue que a nombre de mi padre, saqué un testamento en la financiera. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperaba mi media naranja, y como no me gustan de amarillas compre un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperaba mi media naranja, y como no me gustan de amarillas compre un par. Al fin yo encontré el amor, creo que me llegó la hora, quizá no sea lo mejor. Pero, pero, me enamoré de mi profesora. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperaba mi media naranja, y como no me gustan de amarillas compre un par. Qué mala suerte en el amor que tengo yo, ¿para qué he intentado? Me dijeron que esperaba mi media naranja, y como no me gustan de amarillas compre un par. Me hiciste una bendición, y ni siquiera me salió tan guapetón. En la cama una decepción, pero el vecino te ayudaba, mientras jugabas fútbol. Sorry baby, hace rato, que yo busco otro candidato, mantener la casa ya no es nada barato. Y tu sueldo no me alcanza ni para apagar la luz, detesto el autobús, te dije que algo guardé desde ahora, ni siquiera tenemos shampoo. No discutas ni la compliques, hice ese biche y lo invité a Quique. No pelees, vas a ir preso, sabe que un fuite rompe el tabique. Tanto nervio estás temblando, trae que se medique. Es mi primo, toma tranquilla, no te salpiques. No aguanto ni un segundo a mi suegra, no la llames de vuelta para que te defiendan. Cuántos años más le quedan que te dé la escritura, si en verdad tanto te quiere que pague las facturas. Hace tiempo sí que estaba buena, ahora solo cumplo una condena. ¡No te metas en mi canción! No soporto escucharme ni un poco más. Este maldito autotú... Toma, 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 cachete, toma, voy a ver el arroz, carajo. Desde que dije que sí, pienso en todo lo que pasamos. Ahora soy como el banco, tanto meter y sacar, mi interés fue bajando. De joven siempre soñé ser una estrella de fútbol, pero el pretexto perfecto para colgar los botines fue este pedazo de burro. Antes era feliz y ahora solo lo intento, mi sueldo no te alcanza ni con un aumento. Antes estabas buena y ya ni me caliento, te hice esta canción pa' que veas lo que siento. Yo te quiero dejar una rosa al despertar cada mañana y cintura para ocultar tus canas, tus arrugas con make-up tapar. Yo te quiero, te quiero. Pasan los años y estás más parecida a tu madre, igual de vieja y chismosa, criticona y odiosa, ahora entiendo a tu padre. Antes era feliz y ahora solo lo intento, revisas mi teléfono cuando me acuesto, llamas a mis amigos y no te contesto. Te hice esta canción pa' que veas lo que siento. Te quiero dejar una rosa al despertar cada mañana y cintura para ocultar tus canas, tus arrugas con make-up tapar. Te quiero dejar ocupada en casa con el jardinero, mientras salgo tomo y hago lo que quiero, ella sabe hasta donde puede tocar. Yo te quiero, te quiero dejar.